La Prensa.mx Es importante con recursos tanto federales, estatales y municipales y va a dar servicio de talleres a mujeres, a los vecinos de esa área. Vamos a hoy hacerle el recorrido con mi esposo y la próxima semana ya poder entregarlo a la comunidad para que empiecen a trabajar. En qué lugar va a estar ubicado? Colonia Tamaulipas. Ahí estuvimos la vez pasada un tianguis alimentario, la semana pasada hice yo un recorrido, ya nada más falta realmente el equipamiento y ahorita que vayamos con el ingeniero Acehu y mi esposo licenciado Luber para que constatemos los avances, los detalles que falten y pues vamos a poder tener ahí yo creo que alrededor de unos 12 talleres, vamos a ir empezando poco a poco, pero hay áreas, hay unas 6 aulas. Como para pláticas, para atención médica, para talleres de autoempleo, como los que tenemos en todos los centros de desarrollo de la mujer o centros de desarrollo e integración. Oiga, se fue rápido esta obra, ¿cuánto más la inversión? No tengo idea, ahorita yo creo que el ingeniero Acehu nos irá a decir, pero sí, esta va muy adelantada, muy adelantada. Cuando comenzó que será...